¿Qué tal amigos? Es un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Augusto Verduga. Nos encontramos en una nueva entrevista en La Colmena. En esta ocasión me acompañará un invitado especial. Se trata de un ingeniero comercial de profesión que tiene una amplia experiencia en temas de finanzas. Ha cursado estudios en este ámbito en el IDE. Tiene algunos estudios también en gobernabilidad y gerencia política. Y merece la pena decirlo, ha estado por mucho tiempo haciendo las preguntas. Fue periodista de los medios públicos, condujo un programa denominado Pulso Político. Y ahora está confeccionando las respuestas. ¿Por qué es precandidato a la presidencia de la República del Ecuador? Le estoy refiriendo a Carlos Rabascal. Un abrazo, Carlos. Gracias por estar acá. Augusto, un gusto. Y siempre es rico y placentero hablar con sangre joven como tú. Y te felicito por esta iniciativa La Colmena, que ya tiene algún tiempo y que llega a lo más profundo de la juventud. Así que un fuerte abrazo para ti, para tu audiencia. Y encantado de responder ahora las preguntas. Bien, vamos a comenzar. Previo a ingresar a nuestro cuestionario, queremos decirle a nuestra audiencia que así como hoy ha comparecido Carlos Rabascal a través de este medio para darnos su lectura sobre el panorama político del país y habiendo sido ya anunciada su candidatura a la presidencia, queremos decirle a nuestra audiencia que vamos a tener la oportunidad de poder invitar a todos los líderes políticos que estarán participando en clave electoral. Esto con la única intención de abonar insumos al debate y que los ciudadanos tomen la mejor decisión posible. Bien, arrancamos enseguida con Carlos. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la infancia de Carlos Rabascal? ¿Cuál es la lección más profunda, Carlos, que pudiste tener de tus padres? Bueno, pensaba que íbamos a hablar más del presente, pero me has hecho ir a 1960. Yo soy del año de 1960, soy guayaquileño y uno de los mayores impactos que marcó mi vida fue mi nacimiento. Uno puede decir, ah no, este hombre se volvió nostálgico, romántico, etcétera, etcétera. Pero no es así, ya te voy a explicar por qué. Yo nací en 1960 y a veces quiero recordar o quiero imaginar cuando le pusieron a su bebé, a mi mamá, porque yo nací sin una pierna, yo nací sin la pierna derecha, porque me afectó un fármaco que era a nivel mundial llamado o denominado talidomida y esto produjo la malformación del feto y el neonato, en este caso yo, nací sin una pierna, ¿verdad? Entonces eso marcó mi vida no por el hecho de haber nacido sin una pierna, sino por lo que vino después realmente. En 1960 era una sociedad en donde muchos, mucho, al igual que ahora de pronto, mucho había el tema de la exclusión, el tema del descarte, el tema de la discriminación, lo que hoy se puede conocer como bullying, como acoso, etcétera, etcétera. Entonces, mis padres preocupados por que yo crezca y me forme de una adecuada manera, sin deprimirme. Me dijeron un día, a medida que iba creciendo, creo que tenía cuatro o cinco años de edad, me dijeron, Carlos, la vida es como una gran vía, como una gran carretera, que de pronto te vas a enfrentar con dos desvíos, con dos desviaciones. La una, tienes la oportunidad de, la una, o decides quedarte inmovilizado, quedarte llorando y de pronto volverte acomplejado y no salir adelante, o la otra, convertirte en un luchador. Sin importar el problema que tienes, la barrera que tienes en términos de motricidad, tienes la oportunidad de convertirte en luchador. Y a partir de eso, me explicaron y me dijeron, y me dijeron, mira, te vamos a dejar un texto de un filósofo alemán, un bonguete, que tenía un pensamiento que marcó mi vida, y decía, la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Y en ese sentido, esa frase, ese pensamiento marcó mi vida. De ahí decidirse al luchador y no aceptar un no como respuesta. Asumir retos, que pueden ser difíciles, que pueden ser complicados, complicados, y por eso yo me enamoré de la vida, y conquisto esa libertad y esa independencia todos los días, mi querido Augusto. Interesante escuchar esta fase de tu infancia, Carlos. El poco la conocen, por cierto. Sí, sí, sin duda. Bien, has planteado tú, te hemos escuchado en diversas ocasiones, hablar sobre la unificación del progresismo. En esa línea quisiera preguntarte, ¿qué es el progresismo para ti, para Carlos Rabascali? ¿Por qué no plantearlo en términos de la unificación del socialismo? ¿Cuáles son esas líneas rojas, Carlos, que no se pueden sobrepasar? Mira, más allá de líneas rojas que eventualmente las pueden existir, yo creo que el progresismo dimensiona la realidad y el sentido de la vida. Y cuando digo el sentido de la vida, me refiero a lo siguiente. Me refiero a lo que se debe hacer como Estado y como nación, a efectos de mejorar la calidad y el bienestar de vida de todo un pueblo. ¿El progresismo por qué, Augusto? El progresismo porque tenemos que poner al ser humano, hombre, mujer, niño, niña, joven, hombre, mujer, adulto y adulto mayor, por encima del capital. Por encima de todo. Una nación que se precie de querer ir hacia el desarrollo tiene que poner como un fin al hombre y la mujer. Nuestra Constitución de la República, Augusto, establece el buen vivir, pero no podemos alcanzar un buen vivir, sino primero construimos espacios de un buen convivir y establecemos políticas de Estado y políticas públicas que permitan alcanzar el desarrollo de todos los seres humanos, que en este caso es la nación ecuatoriana. ¿Por qué no quiero caer en estos espacios ideológicos? Por una sencilla razón. Esta guerra ideológica que a veces nos lleva a la irracionalidad de la gestión política, de la gestión pública, ya tiene agotada a todo un país o tiene agotado a la mayoría de la gente. Nosotros tenemos que poner al ser humano como fin porque hacia ellos tenemos que llegar. El capital debe ser una herramienta, el capital no puede ser el fin en sí mismo. Si el capital se convierte en un fin en sí mismo, se transforma en capitalismo. Y el capitalismo no es otra cosa que fábrica de pobreza porque construye grandes concentraciones de riqueza. Y nosotros queremos implementar políticas sociales. Uno de los problemas de este gobierno, que traicionó un modelo, que migró hacia el neoliberalismo, neoliberalismo, ¿qué es lo que ha hecho? Está basado en indicadores económicos, en indicadores macroeconómicos y quiere reducir y eliminar el déficit fiscal. Pero el reducir y eliminar el déficit fiscal hace que se olvide de una economía con rostro. Y esa economía con rostro es la que yo quiero evidenciar. Una economía donde todos y todas tengamos oportunidades y sobre todo los jóvenes. Porque hoy en día la retórica política está hablando de que los jóvenes son del futuro, de la patria. No, ahí hay una gran equivocación. Los jóvenes ya son del presente. Y a esos jóvenes nosotros tenemos que deberles nuestra gran responsabilidad desde la política pública. Lo que planteas, Carlos, no es sino tomarse en serio el catálogo de derechos fundamentales que reconoce ya la Constitución de Montecristi. Pero vamos a avanzar porque tengo una pregunta al respecto más adelante y no quisiera adelantarme. Usted marca el pico, yo ahora tengo otro rol. En lo político, quisiera preguntarte ¿cuál es tu trayectoria? ¿Has militado en algún partido o movimiento? ¿De dónde viene esta inquietud por la política? A ver, esta inquietud por la política no nace de un partido u organización política. Esta inquietud mía por la política nace de mi vida. Nace de la necesidad de salir adelante y nace la necesidad de estar inmerso en una comunidad. Yo nací, te dije, en 1960. Yo hice vida de barrio, Augusto. Y esa vida de barrio, que es esa añoranza a lo mejor que podemos tener los mayores, a ustedes. En esa vida de barrio uno aprendió a construir tejido social. Uno aprendió a ser solidario. Uno aprendió a que nos debemos cuidar los unos a los otros. Ahí se despertó esa sensibilidad comunitaria, esa sensibilidad ciudadana. Y luego, en el ejercicio de mi profesión, tuve la oportunidad de trabajar mucho en economía popular y solidaria, o que mejor debemos llamar la economía social y solidaria. Y eso me permitió ver la realidad del país en los barrios urbanos marginales, sobre todo de Guayaquil y de la costa ecuatoriana. Y eso me hace ver que hay que profundizar en la solidaridad. Pero no la solidaridad desde el punto de vista de la caridad, sino en la solidaridad de la responsabilidad que tenemos para poder impactar a la sociedad positivamente. Y luego, en los 15 años de ejercicio periodístico, cuando hice muchas preguntas, como lo dijiste en la introducción, y recibí pocas respuestas. Pocas respuestas en términos de una visión de desarrollo del país. Y cuando recorro al país, mi querido Augusto, veo el abandono, veo la exclusión, veo el descarte que tiene el pueblo ecuatoriano, sobre todo en las zonas más vulnerables, en las zonas rurales y en las zonas urbanas marginales de la ciudad. Porque creemos que manejar un país es manejar la economía aritmética, cuando manejar un país es generar oportunidades. Por eso yo no hablo de economía, yo hablo de desarrollo que van a estar sustentados en programas económicos, pero que permitan apalancar ese desarrollo. Un Ecuador con justicia, un Ecuador con crecimiento económico, un Ecuador con equidad, con equidad territorial y un Ecuador con inclusión social. Quisiera preguntarte, Carlos, por esa coincidencia que te ha dado a ti al expresidente de la República, Rafael Correa. Entiendo que lo conoces ya desde hace mucho tiempo, en la época del Colegio San José de la Salle. Luego, entiendo que hicieron política universitaria juntos y hubo una ruptura. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo fue esa experiencia en todos estos ámbitos? ¿En el colegio? ¿En la universidad? ¿Y desde cuándo lo conoces a Rafael Correa? Veo que has hecho bien la tarea. A ver, nos conocemos desde el barrio. Teníamos cinco años, él habrá tenido tres años, es decir, barrio, escuela, colegio, universidad, y después desde el periodismo donde tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones. Así que dentro de ese crecimiento y formación del barrio, del colegio, de la escuela y colegio, ahí fuimos adquiriendo esa visión, esa visión de solidaridad, de esa visión de desarrollo, esa visión con la preocupación por lo social, por los seres humanos. Y en efecto, en el colegio yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes, él me sucedió, él me sucedió, yo dejé la presidencia de la Asociación de Estudiantes, él me sucede a mí. Luego en la universidad formábamos parte de una misma agrupación hasta que él decidió separarse de esa agrupación y formar su movimiento alianza. Y ahí pues tuvimos coincidencias y tuvimos desacuerdos, pero lo importante de anotar, independientemente de algunas discrepancias duras, por cierto, es que tuvimos un común denominador, es que podíamos conversar, coincidir y discrepar, pero siempre al amparo y al respeto, anteponiendo lo más importante, el bien común. porque siempre, tanto él como yo, vimos que teníamos que jugar un rol importante en cualquier actividad que desempeñemos y es que teníamos que generar impactos positivos a la comunidad. Interesante. Has trabajado ya y creo que esta es tu mayor carta de presentación en los medios públicos por buen tiempo. ¿Cómo fue tu paso por los medios públicos? Y finalmente, ¿cuándo decidiste y por qué salir de los medios públicos? A ver, hice 15 años de periodismo, realmente en el medio público fue la menor cantidad de años que tuve en relación a esos 15 años. Yo llegué a Ecuador TV en el 2014 y me retiré en el 2017. Es decir, llegué en agosto del 2014 y me retiré en el 2017. Y llegué al medio público porque quise asumir un reto. Cuando a mí se me presentó la oportunidad de ejercer la labor de comunicación periodística a través de mis programas, primero Tertulias con Carlos Rabascal en Guayaquil, luego en Radio Caravana en Monticiero Matutino, luego en Cablevisión en un programa que se llamaba Primera Hora, luego en TC Televisión Concurso Político y luego en Ecuador TV Concurso Político y Pensamiento Crítico, yo lo conversé con mi esposa y dije, bueno, ¿qué rol debo jugar dentro de esta actividad que para mí es nueva? Y analizando la serie de programas de opinión que había en ese momento, llegamos a la conclusión de que eran programas de opinión que no generaban pensamiento, sino que se convertían en un show, en un show donde el periodista era un protagonista demasiado fuerte y que no dejaba desarrollar pensamiento o no dejaba conocer al entrevistado para que pueda trasladar esas opiniones, esos análisis. De ahí que concluimos que yo debía convertirme en un facilitador entre la ciudadanía y los actores políticos para poder entregar insumos y yo siempre dije en mis programas al finalizar es las conclusiones las sacan ustedes. Yo soy un facilitador que facilita el insumos a la ciudadanía, pero lo importante era generar pensamiento, conciencia ciudadana y reflexión social que al Ecuador, por cierto, hoy en día en el periodismo le hace mucha falta y en los distintos actos de la vida nos hace mucha falta. Entonces, llegó un momento que en diciembre del 2017 que decidí salir de Ecuador TV por una sencilla razón. Yo no soy títere de nadie ni me he convertido en cheerleader de nadie. Yo mantuve una línea editorial que a lo mejor ni línea de mis programas ni línea personal en los medios era muy distinta a la línea editorial de Ecuador TV porque una cosa eran los noticieros y otra cosa eran mis programas y yo me mantuve así y eso me costó mucha presión, me costó muchos disgustos, etc. Pero ya en diciembre del 2017 se quiso aprovechar en un momento dado para que yo acepte o vaya a entrevistar a tres personas que estaban orientadas a hablar mal y deteriorar la imagen del expresidente Correa. Yo puedo tener muchas discrepancias con alguien pero yo no me presto para hacer un periodismo guerrillero para deteriorar la imagen y la dignidad de las personas. Por eso comé la decisión de irme y aquí una aclaración mi querido Augusto, yo no era empleado del canal, yo era externo. Por eso envié una comunicado diciendo y dando por terminado mi contrato con el canal y luego me quisieron perseguir a través de algunos medios de comunicación hablando mal de mí y queriéndome dar por terminado de forma unilateral mi contrato cuando ya por el número de programas yo ya lo había cumplido además. Por eso no me quedé y por eso preferí salirme porque yo respeto mucho los principios y los valores de una democracia y respeto mucho los principios y valores de la dignidad del ser humano. ¿Quién fue la persona que estuvo tratando de boicotear el programa, Carlos? ¿De pronto fue Andrés Michelena? Mira, tú no lo tuviste que pensar mucho. Así es, Andrés Michelena. Fácil de decirlo. Hoy ministro de Educaciones en ese momento gerente del canal y luego secretario de Comunicaciones del actual gobierno. Fácil deducirlo, ¿no? Vamos a otro tema. Quiero preguntarte algo que te lo he escuchado en reiteradas ocasiones defender con mucho a INCO en muchísimos espacios que es el reconocimiento que debemos hacerle a la labor de nuestros hermanos migrantes en la gestión de la crisis económica de los años 99 para adelante. Esto a propósito de que hace pocos días también se había dicho que había que agradecerle a las personas que nos habían llevado a la dolarización. Quiero preguntarte concretamente ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Fue buena o mala la dolarización y por qué? Mira, la dolarización no es buena ni mala per se. La dolarización fue una medida desesperada en ese momento por el gobierno o los gobiernos de turno de Yamil Maguat primero y luego de Gustavo Novoa porque el Ecuador había colapsado y había colapsado por una sencilla razón no tanto por la incautación de los recursos depositados por nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas que de por sí fue ya un acto criminal y eso lo rechazo y me indigna sino por todo lo que se hizo para llegar a ese momento. se juzgó con el país se juzgó con nuestra gente se juzgó con los ecuatorianos y ecuatorianas con los seres humanos y el sistema financiero o parte del sistema financiero colapsó y quebró. En ese momento al Ecuador le costó los 7 mil 7 mil millones de dólares al estado ecuatoriano pero lo que no se suma y lo que no se dimensiona es lo que hubo como costo social las fracturas de las familias que tuvieron que irse a otros lados principalmente Europa otros Estados Unidos familias que se fracturaron familias que se perdieron adultos mayores que se suicidaron jóvenes niños y jóvenes que perdieron todo un tiempo una generación por todos estos problemas que se dieron y que me vengan a decir que hay que rendirle homenaje a quienes tomaron la decisión de la dolarización cuando en su momento se quedaron callados cuando en su momento no pusieron el dedo en la llaga cuando no cuando no siguieron con la administración de la justicia para juzgar a los responsables y que hoy se rasgan las vestiduras por decir que hay que juzgar a todo el mundo eso es indigna a quienes hay que rendir homenaje verdadero a gusto es a aquellas víctimas hombres y mujeres ecuatorianas que sufrieron aquellas generaciones que se nos perdieron en el camino producto de esta injusticia social de acuerdo de acuerdo contigo Carlos vamos ahora de lleno al tema de la candidatura de donde surgió la idea de ser candidato a la presidencia de la república como se conformó finalmente esa decisión mira ¿qué será? llevaré casi dos años y medio de haberme retirado del periodismo porque ojo Augusto yo no es que renuncie sobre Ecuador TV yo me retiré del periodismo y eso quiero dejarlo claro han pasado dos años y medio de haberme retirado del periodismo y esta decisión la tomo mucho tiempo luego de haberme retirado del periodismo pero hubo algo y en esos dos años y medio en que ya estaba retirado del periodismo la gente me seguía escribiendo la gente me seguía buscando me decía Carlos visítenos participen conversatorios capacítenos formenos etcétera etcétera quiero estar junto a las necesidades de ustedes y quiero ver y quiero ponerle rostro a aquella necesidad porque durante mucho tiempo hice análisis económico y político y los que siguieron mis programas saben que yo hablaba con indicadores pero los indicadores terminan siendo cuantitativos y en mucho y en mucho tiempo y en muchos momentos fríos yo quería sentir esa desesperanza y esa angustia que realmente hay en el pueblo ecuatoriano y fui y lo hice y a partir de la primera visita comenzaron a decirme Carlos ¿por qué no tomas tú la bandera? cosa que me sorprendió y en cada una de las visitas y en los distintos lugares me lo decían y me lo repetían y me lo repetían y yo soy una persona que soy muy que no soy tan emocional yo prefiero ser muy racional no digo que no sienta emoción lo que digo es prefiero no dejar ni llevar por las emociones porque uno puede distorsionar su decisión pero esto se fue repitiendo 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 hasta que llegó un momento que yo mismo me dije bueno ¿y por quién me lo dirá todo esto y a cada rato en cada una de las visitas? ¿será acaso que ellos tienen ni una posibilidad? entonces ya en una de las últimas visitas dice y me lo repitieron Carlos usted debe tomar la bandera yo dije no esto no es cuestión de tomar la bandera a un solo hombre esto es cuestión de que los 16 millones de ecuatorianos y ecuatorianas tomemos la bandera por ahí alguien me dijo que el liderazgo es de uno le dije no estamos equivocados así nos vamos a movilizar y transformar al país este es un liderazgo de todos porque todos tenemos esa responsabilidad y los territorios sobre todo yo no necesito un líder necesito que los territorios hayan muchos líderes porque no necesitamos líderes funcionales necesitamos líderes que sean capaces de movilizar y transformar a una sociedad a una nación que es el problema que tenemos yo no consigo un proyecto político por ejemplo Augusto que cuando se va el principal líder el proyecto político se quede cruzado de brazos esperando la bendición o lo que diga ese líder no eso significa que entonces que no se hizo la tarea yo quiero despertar a la sociedad quiero despertar al Ecuador de acuerdo contigo Carlos desde la colmera nos hemos puesto ese desafío de también construir el sujeto popular que quizás fue uno de los déficits de la revolución ciudadana había tantas necesidades básicas insatisfechas que quizás se descuidió el ámbito cultural y ahí tenés ahí ejemplos patéticos como por ejemplo los becarios de la esperanza que fueron beneficiarios directos de la política pública de la revolución que luego que regresan le dan el voto o le dieron el voto a Guillermo Lazo una cosa absolutamente inverosímil trabajar en el ámbito cultural ¿crees que fue un déficit la revolución cultural? definitivamente que fue un déficit de la revolución cultural porque la cultura tiene que ver con identidad o sea la cultura tiene que ver con nuestra base de identidad y eso es fundamental porque la identidad forja el carácter y la personalidad de una nación y eso no se hizo por eso te digo cuidado nos dejamos llevar por emociones cuando tenemos que llevarnos por la responsabilidad que debemos tener en términos de impacto social y allá tenemos que apuntar allá tenemos que nosotros dejamos de lado en un momento dado y cuando hablo de nosotros hablo de sociedad y los medios también son responsables que no construimos sujetos políticos ciudadanos el sujeto político ciudadano es tremendamente importante porque primero se va a empoderar de la patria del país y se va a empoderar de la ciudadanía que va a ser un sujeto político ciudadano va a construir una verdadera democracia participativa pues a gusto y esos sujetos políticos ciudadanos hoy tenemos que construirlo a partir de la juventud por eso yo quiero invitar y llamar a los jóvenes a que se sumen a este proyecto de unificar el progresismo para construir una verdadera democracia participativa los jóvenes hoy 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 en este presente deben ser los destinatarios de la gestión responsable para un Ecuador justo un Ecuador con ese crecimiento económico con equidad y con inclusión social tenemos que salir de la retórica de los jóvenes que los jóvenes son el futuro que son el mañana cuando ya son el presente ustedes ya son los protagonistas del Ecuador y los invito a que se sumen a esta movilización de transformación para llevar a cabo el verdadero cambio del Ecuador ¿por qué crees Carlos que en la línea de lo que dices los jóvenes están cada vez menos interesados en la política será entonces un problema de desafección o falta de representación sencillamente ¿qué opinas? yo creo que es una combinación yo creo que es una combinación de ambas yo creo que es una frustración por un momento dado por un momento por un lado y por otro lado es que los adultos y los políticos y la clase política no ha sabido interpretar a los jóvenes la clase política ve votos no ve caras no ve necesidades no ve angustia no visualiza al Ecuador en un horizonte de tiempo porque la clase política lo que le interesa es el poder a mí me interesa el poder como herramienta de servicio porque como decía el Papa como dice el Papa Francisco poder es servir poder es servir y por eso es que el Estado tan abandonado y tan excluido dentro de esa visión del descarte que tiene la política ecuatoriana y lamentablemente la política latinoamericana donde también tenemos que luchar por la integración regional a una altura hay que rescatarlo por cierto tenemos que luchar para que los jóvenes se incorporen pero para que los jóvenes se incorporen ¿qué tenemos que hacer? tenemos que conocernos tenemos que hablar con los jóvenes tenemos que escuchar a los jóvenes tenemos que saber cuáles son sus principales inquietudes y necesidades desde ese punto de vista a los jóvenes hay que despertarlos como hay que despertar a todo el país cuando recorro el país yo veo una especie de depresión socioeconómica del país y cuando hablo con los jóvenes hablo con jóvenes que sí están despiertos pero hay con otros jóvenes que no que prefieren mirar a otro lado y cuidados generalizados hay jóvenes de lo urbano que tienen unas inquietudes y el joven de lo rural que tienen otras inquietudes hay jóvenes de clase media que tienen unas inquietudes y hay jóvenes que de escasos recursos que tienen otras inquietudes no podemos ponerlos a todos en el mismo saco pero por eso tenemos que conversar acercarnos incorporarnos y a lo mejor ni siquiera incorporarnos sino nosotros incorporarnos en la vida de ustedes para poderlos entender y comprender interesante escucharte Carlos empoderar al pueblo no de la juventud sin duda que esa es una tarea pendiente pero hay que partir también de otro hecho fundamental que es que para llegar a conseguir todos esos presupuestos finalmente hay que llegar al poder la bendita democracia liberal en ese sentido quisiera recordarte que la ley electoral obliga a tener una plataforma política tú lo sabes bien no hay por qué recordártelo hay una estructura que se necesita un vehículo para poder llegar finalmente a esa paz arquitectónica de la política que es el poder tú has entrado en conversaciones con la revolución ciudadana o alguien del movimiento indígena porque en esta gran coalición del progresismo naturalmente no se puede ser ingenuo hacerlo así prescindir del correísmo o del movimiento indígena ¿has entrado en algún tipo de conversaciones con estas dos flancos de la izquierda? antes de responderte la pregunta que te la voy a responder de forma concreta por cierto porque eso yo esperaba de mis entrevistados cuando tenía pulso político y cuando tenía pensamiento crítico como programa déjame decirte algo evidentemente necesito el vehículo político evidentemente de acuerdo al código de la democracia se requiere lo que algunos dicen el número la organización política para poder inscribir la candidatura y está bien pero yo quiero llegar a acuerdos con base en programas con base a una visión de desarrollo yo no quiero llegar a acuerdos con aquellos que forman la línea progresista tan solo para ganar una elección porque sería un irresponsable porque casualmente si queremos llegar a una alianza y planteado la unificación del progresismo es por un objetivo es por la recuperación del país pero no por el poder sino por lo que podemos hacer desde el poder para generar ese cambio y esa transformación que el Ecuador requiere retomar el rumbo sustentado en esas políticas sociales fuertes por ejemplo en aquellos principios que nos enseñó y nos compartió un gran político colombiano como Antana Moscos construir sobre lo construido y yo le agregué a eso le estoy agregando además de construir sobre lo construido corregir aquello que se hizo débil y hacer lo que no se ha hecho porque el Ecuador es un proceso al Ecuador digo hay que verlo en esa visualización visualizado en ese horizonte de tiempo porque es obvio y es obvio y de sentido común que no se van a poder resolver los problemas estructurales de la patria tan solo en cuatro años o en ocho años el Ecuador es una construcción permanente y continua si llegamos a esa base programática definitivamente van a haber acuerdos si he comenzado e inicié las conversaciones con Rafael tenemos todavía mucho que conversar en relación a esto para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo con la revolución ciudadana con los pueblos y nacionalidades indígenas por supuesto pero con los que yo no voy a hablar es con los que respetan y respetan los principios y los valores de la democracia yo no voy a hablar con un socialista por ejemplo que utiliza y que quedó evidenciado en el mes de octubre del año pasado que utiliza al ser humano en beneficio de sus poderes políticos yo lo rechazo yo no puedo hablar con ellos pero si puedo hablar con aquellos que merecen y que ven al ecuafador de otra forma se inició un proyecto de ecuafador distinto en el gobierno de Rafael eso es verdad nadie lo puede discutir donde se trabajó mucho en políticas sociales de equidad de educación de salud pública de desarrollo local y territorial que faltó por supuesto que faltó siempre hará falta entonces hay más coincidencias que desavenencias discrepancias porque en las coincidencias las vamos a fortalecer en las discrepancias las vamos a corregir y podemos llegar a mínimos que por mínimos no es que no sean importantes más bien todo lo contrario son trascendentales pero como no voy a reaccionar como no voy a conversar cuando yo digo construir sobre el construido mi querido Augusto si se hicieron represas y proyectos de control de irrigación y riego ahora toca construir pues los canales de riego para llevar el agua a las tierras productivas eso es más construir sobre lo construido y no abandonarlo como se abandona por ejemplo una escuela del siglo XXI en la parroquia rural de Chone con Véctito donde hay una escuela pública completamente detenurada pero sin embargo no se utiliza esta escuela del siglo XXI que en vez de tener niños y niñas en la escuela y profesores en la escuela las tenemos encadenadas con el monte creciendo para ocultar la escuela yo no puedo permitir a Augusto y queridos amigos y amigas que el odio político convierta en víctimas a nuestros niños y niñas ante eso me revelo y por eso quiero que unificar el progresismo para retomar el rumbo interesante que lo hayas planteado en esos términos citando a Antanas Mokus construir sobre lo construido el proceso de Antanas Mokus en la alcaldía de Bogotá fue muy muy interesante este método lúdico y juguetón que tenía para conectar precisamente con la juventud y has dicho una serie de cosas importantes entre ellas que se deben mejorar o corregir cuestiones de la revolución ciudadana yo quisiera preguntarte concretamente que son las cosas que tu corregirías de la revolución ciudadana en esos 10 años y la segunda pregunta sería en esa línea que elecciones podemos sacar de octubre del 2019 vamos a lo primero Augusto una de las cosas que yo corregiría en términos de potencializar y complementar es el tema de la regionalización por ejemplo el tema de la regionalización la constitución de la república nuestra carta magna la que se hizo en Montecriti y la que se aprobó mayoritariamente por nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas ya establece la regionalización pero no hubo la decisión política para hacerlo para implementarlo no hubo la fuerza política para llevarlo a cabo eso hay que decirlo y no tiene por qué resentirse a alguien simplemente hay que complementarlo simplemente hay que hacerlo no podemos seguir en la actual estructura política del país donde las regiones están olvidadas donde tenemos que más bien que pensar que el desarrollo del país es la suma del desarrollo de los territorios por ejemplo si logramos tener regionalización potente fuerte con autonomía administrativa o con autonomía financiera que sea capaz autonomía de planificación con democracia participativa ciudadana ¿verdad? estamos acercando ¿qué? la democracia al soberano al verdadero a la verdadera razón y esencia de ella que es el ciudadano y ciudadana imagínate por ejemplo te invito a soñar por un momento por un breve tiempo mi querido Augusto y queridos amigas y amigos una región Santa Elena Maraví Esmeralda sería una región muy potente un nuevo nuevo desarrollo donde habría agricultura donde habría ganadería donde habría turismo donde se puede crear un gran centro de producción y un gran centro de emprendimiento para nuestros jóvenes eso es lo que tenemos que hacer eso en términos para ponerte un solo ejemplo como regionalización otras cosas que yo corregiría o que complementaría es la economía popular y solidaria una economía popular y solidaria potente fuerte inclusiva pero al amparo del principio de asociatividad rescatando el cooperativismo y fortaleciéndolo para que realmente funcione para construir comunidades productivas en las distintas zonas a partir de esa asociatividad entre ciudadanos y ciudadanas por eso también quiero proponerles a los jóvenes porque muchos hablan de emprendimiento para los jóvenes yo quiero proponerles verdaderas comunidades productivas empresariales para jóvenes para que los jóvenes entren también en ese proceso y pues vayan aprendiendo a desarrollar e implementar sus ideas con el apoyo del Estado evidentemente con el apoyo del Estado desde su primera instancia gobierno la regionalización y el gobierno central ahí es donde tenemos que trabajar también quiero proponerles a los jóvenes por ejemplo trabajar en economía circular tú me dices que hay que corregir en el Ecuador por ejemplo el 50% de las ciudades tienen botadero a cielo abierto ¿tú crees que es justo que en pleno siglo XXI exista que la mitad del país tenga botaderos a cielo abierto? hablamos de desechos y de basura cuando tenemos que hablar de residuos para darles valor económico a esos residuos reutilizarlos y convertirlos en materia prima para crear espacios de inversión trabajo y poder incluir esa nueva materia prima en proceso de transformación por ejemplo te pongo un ejemplo el plástico lo podemos convertir en energía podemos convertirlo en bloques para la construcción de vivienda podemos convertirlo en pavimento para las mallas viales y así en muchas más cosas ¿verdad? tenemos que comenzar a cambiar el chip tenemos que ver al Ecuador a un Ecuador distinto o con un Ecuador con un futuro sí pero con un presente que siente los pilares espirituales para el desarrollo ah y lo otro que me preguntaba sí las lecciones de octubre ¿no? porque hay muchas claves ahí ¿cuáles son las claves o las lecciones que podemos sacar de la insurrección de octubre del año pasado? que cuando un mandatario se aleja de la razón de ser de la democracia que es el ciudadano y la ciudadana y de la voluntad popular entonces ese ciudadano pasará a la historia como un traidor a las decisiones soberanas de un pueblo no hemos entendido que la economía hay que ponerle un rostro y ese rostro es el del hombre y de la mujer ecuatoriana pero también es la esperanza del niño de la niña y del joven cuando se quiebra eso se quiebra la confianza cuando se quiebra eso se quiebra la credibilidad por eso este gobierno tiene una credibilidad del 4% y una aceptación apenas del 14% bien en esa línea de construir solo lo he construido carlos hay una agenda que ha sido descartada muchas veces a veces prácticamente invisibilizada o estigmatizada diríamos en el debate público me estoy refiriendo al feminismo quisiera preguntarte si carlos rabascal sintoniza con los postulados del feminismo en que feminismo cree carlos rabascal primero creo en la equidad porque no puede ser que haya mujeres que en igualdad de condiciones con el hombre no sean respetados en sus derechos laborales y que el salario sea inferior en eso no creo no creo y no podría ser tolerante con la violencia de género y específicamente ya que tú me preguntas me preguntas el feminismo la violencia contra la mujer no creo en aquello no voy a ser tolerante y voy a trabajar en la construcción de nuevas masculinidades para que no se violenten los derechos de la mujer para que a la mujer no la veamos como objeto la veamos como sujeto la veamos como un ser humano quiero trabajar también con la inclusión social y laboral de la mujer tú sabes mi querido Augusto que hay estudios del Banco Mundial en que señalan que los emprendimientos de las jefas de hogar tiene un alto grado de exerción y tiene un alto grado de exerción por la violencia intrafamiliar que existe yo sentía una gran frustración cuando en mis programas de curso político trataba el tema de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar ¿sabes por qué tenía esa frustración? porque eran los programas de menos rating eran los programas que menos se veían y claro ¿cómo van a tener alto rating si las mujeres que estaban en las mismas camas las víctimas estaban en las mismas camas de aquel con aquel que las violentaba? eso quiero cambiar Augusto tenemos que trabajar para los derechos de las mujeres que sean respetados porque son derechos universales pero más allá de derechos universales son derechos humanitarios como también los hombres tenemos derechos humanitarios no podemos abandonarlos bien hablemos sobre las relaciones internacionales Carlos si tú fueras finalmente elegido como presidente del Ecuador ¿cuál sería la relación de tu gobierno con el Fondo Monetario Internacional por ejemplo y con los Estados Unidos? le diría goodbye 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 al FMI yo no puedo aceptar a alguien que me diga que a pretexto que te voy a pedir que voy a entregar créditos le saque la madre a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas yo no pongo a mi país ni a nadie de rodillas yo nací sin una pierna pero supe ponerme de pie permanezco en pie y caminaré con la cabeza erguida y viéndole a los ojos a mi gente señores si ustedes quieren ser parte de nuestro proyecto de desarrollo sin esas condiciones sin esas condiciones porque el Ecuador es un país soberano pero además de soberano un país carlos en este en esta línea del ámbito regional hablabas hace poco de volver a una sur es posible volver a una sur de qué depende que podamos finalmente reorientar ese sueño de la gran patria grande de Bolívar cuál es tu postura respecto también a lo que sucede en la república bolivariana de Venezuela a ver vamos con partes hablemos de la integración regional el deterioro de la integración regional y en esto tenemos que ser tremendamente autocríticos también no sólo tiene responsabilidad el Ecuador por haberse querido salir de una forma irresponsable de este concepto de integración regional potente sino también que los otros países que incluso coincidían con la UNASUR durante los miles años anteriores la dejaron abandonada la dejaron abandonada no le entregaron los recursos no participaron por los celos entre los cancilleres por los celos entre los cancilleres en una visión de desarrollo de la región hay que ser claros con eso yo quiero una integración que no se me quede una visión ideológica porque evidentemente si estamos hablando de integración regional vamos a tener un tejido regional distinto no va a ser igual van a haber gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda gobiernos progresistas por tanto no nos podemos quedar en eso tenemos que lograr una verdadera integración una integración regional una verdadera integración regional desde la óptica del desarrollo desde la ciudadanía sudamericana o latinoamericana mejor dicho allá tenemos que apuntar desde el desarrollo productivo no del comercio sino de la producción para generar una gran economía de escala entre todos nosotros y ser una gran potencia exportadora y que podamos solucionar los problemas de la demanda interna de los países respetando y reconociendo las asimetrías no doblegando a aquellos que no tienen la misma fortaleza como Brasil y Argentina u otros países porque ahí está el principio de la solidaridad reconociendo las asimetrías sí pero incorporándonos todos dentro de una visión de desarrollo desde la educación desde la salud pública desde las oportunidades de trabajo sin importar nuestra nacionalidad dentro de la región esa es la verdadera integración con la que yo sueño el sueño de Bolívar pero un sueño de Bolívar ya es contemporáneo un sueño de Bolívar contemporáneo porque el mundo ha cambiado Augusto porque en lo de Venezuela en lo de Venezuela no me olvido de eso a ver primero soy partidario que se respete las democracias internas y que sean sus propios los propios países y los ciudadanos y las ciudadanas de los propios países los que tomen la decisión de corregir el principal corrector de cualquier democracia Augusto es la ciudadanía pero también debo decir también debo decir que la permanencia indefinida en el poder de un solo hombre le termina haciendo daño no solo a un proyecto político a un proyecto de desarrollo y a su propia gente en ese sentido ¿crees que la figura de esta institución de la reelección indefinida es buena o mala para nosotros? ¿no está de acuerdo con la reelección indefinida? no estoy de acuerdo con la reelección indefinida Augusto estoy de acuerdo y jamás podré estar de acuerdo yo si gano la presidencia de la república que creo que la vamos a ganar estoy convencido que la vamos a ganar porque vamos a contagiar a nuestros hermanos y hermanas de ese sueño de ese proyecto yo no me voy a quedar indefinidamente yo estaré cuatro años y a lo mucho la posibilidad de una reelección como la establece nuestra constitución de la república no lo digo ahora lo dije siempre desde que se comenzó a debatir el propio Bolívar lo dijo y el propio Rafael lo dijo en su momento también bien antes de que se me pase por alto esta pregunta estábamos ya casi cerrando quiero saber cuál es tu postura respecto a estas demandas del ecologismo es una demanda pendiente también de la nueva izquierda o de la izquierda ecuatoriana el ecologismo ¿cómo miraste tú el tema de la iniciativa Yasuní-TT en su momento y luego el abandono de la iniciativa porque se establecía que la comunidad internacional no había estado a la altura de esa propuesta emancipadora en términos de defensa de la Pachamama ¿fue un desacierto o un acierto de la revolución ciudadana abandonar la iniciativa Yasuní-TT ¿podemos seguir desde el ámbito de la izquierda hablando del extractivismo echar mano del extractivismo para salir del extractivismo? a ver primero que yo creo que ahí no hay una deuda pendiente solo de las izquierdas hay una deuda pendiente de todos ahí estamos en el mismo saco estamos todos y por una sencilla razón se puse el ejemplo de la economía circular y que el 50% de nuestras ciudades tienen botaderos vacíos abiertos en el Ecuador han pasado gobiernos derechas y izquierdas y no se ha solucionado pero vamos al tema de Yasuní-TT era un proyecto emblemático no del Ecuador del mundo entero del mundo entero defender el medio ambiente el ecosistema es una responsabilidad de todos nuestra constitución establece el derecho a la Pachamama y eso tenemos que llevarlo a cabo llevarlo a cabo pero el Ecuador se tuvo que salir pero por qué también se tuvo que salir por el Ecuador porque no puede seguir esperando que se decida todo el mundo para apoyar un proyecto cuando aquí tenemos brechas socioeconómicas tremendamente grandes no alcanzamos el Ecuador no alcanzó la meta y por tanto se vio obligado a salir ojalá que en algún momento el mundo entero donde los grandes líderes del mundo hablan del ecosistema al respeto al medio ambiente etcétera 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 pero no son capaces mi querido Augusto ni siquiera de suscribir el protocolo de Ecuador no fueron capaces como Estados Unidos como alcanzaron como alcanzaron el crecimiento ojo que yo de los países supuestamente llamados desarrollados yo no lo hablo que son países desarrollados yo hablo que son países más fuertes económicamente pero no me vengan a decir que ellos alcanzaron ese crecimiento económico destruyendo el planeta y ahora nos piden a nosotros que no crezcamos claro que tenemos que crecer pero respetando cuidado el medio ambiente respetando el ecosistema y el extractivismo que me pregunta yo no puedo ser irresponsable de decirle a mis hermanos y hermanas ecuatorianas que no vamos a extraer el petróleo cuando hoy en día hay sistemas y modelos que cuidan el ecosistema cuidan nuestra agua cuidan nuestro territorio y que además en nuestra en nuestra legislación establece que parte de los excedentes y parte de los ingresos de los petroleros se quedan en la zona donde tenemos que potencializar el desarrollo local y territorial casualmente para construir equidad y luchar contra la erradicación de la pobreza lo que tenemos que hacer es utilizarlo inteligentemente ese modelo extractivista que no va a durar siempre y tenemos que en consecuencia construir una economía interna no petrolera para que esa economía interna no petrolera sea la base fundamental de la sostenibilidad del país pero no voy a excluir el modelo extractivista y no cuando no tengo una economía interna no petrolera tenemos que armonizar las dos cosas para alcanzar ese crecimiento de 5% sostenido en relación a la economía al producto interno bruto para poder erradicar la pobreza yo no soy yo no quiero yo quiero hacer cuando acepté esto dije Augusto quiero construir una pedagogía de una nueva nueva forma de hacer política yo no vengo a hablar vengo a hacer pero también vengo a concientizar por eso quiero generar un pensamiento crítico conciencia ciudadana y reflexión social bien vamos ya terminando esta entrevista hemos llegado a la última parte de ella en este punto Carlos yo te voy a mencionar una palabra y te pediría que tú en esta rueda de reconocimiento me la definas en una frase puntual me vas a tomar la lección más claro vamos a ver migrantes víctimas hermanos y hermanas Guayaquil mi ciudad amada a la cual hay que rescatarla porque tenemos que venzar el desarrollo desde la vida de un ser humano el hoy al faro líder transformador y movilizador manuela saenz ejemplo y testimonio de la dignidad de una mujer leonidas proaño un hombre entregado a Dios y que entendió la esencia de la doctrina de Jesús el amor la solidaridad el compañerismo y el renunciamiento petróleo un recurso que la creación y la naturaleza nos ha regalado y el cual nos ha vuelto esclavo de nuestras propias incompetencias Donald Trump presidente de una nación que merece algo mejor Alberto Fernández la esperanza latinoamericana Papa Francisco un sacerdote un obispo un arzobispo un hombre entregado a Dios que le enseñó a la Argentina y al mundo entero que hay que armar ruido y lío para alcanzar la verdadera equidad y justicia social finalmente Palacio de Carondelet una construcción muy bonita pero que no tendrá sentido si no le ponemos el rostro al país bien ahí lo tenían a Carlos Rabascal te agradecemos por este espacio Carlos adelante con tu lucha te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y esperamos verte en una oportunidad no tan lejana en este nuestro segmento de entrevistas muchísimas gracias gracias a ti y a ustedes y ojalá que pueda ser presencialmente y solamente un mensaje para los jóvenes ecuatorianos para todos realmente pero primero comienzo por los jóvenes tienen que convertirse en el alma y la pasión de la nación ecuatoriana para que ustedes sean los verdaderos protagonistas del cambio conviértanse en agentes de cambio ayúdenme a sumar en este proyecto político y quiero que sean gran parte en caso de ganar las elecciones de mi gabinete de mi gabinete ministerial ayúdenme a cambiar este país yo no lo puedo hacer solo lo tenemos que hacer juntos y por cierto me olvidaba aquellos jóvenes no me se me estaba olvidando de aquellos jóvenes vulnerables voy a establecer becas voy a establecer becas para los jóvenes entre los 18 y los 25 años que no están estudiando y no están y no están trabajando y voy a incentivar a las pequeñas medianas y grandes empresas para que esas becas sirvan para que estos jóvenes hombres y mujeres puedan hacer pasantía en la empresa para poder despertarles el espíritu del desarrollo para que puedan llevar a cabo la transformación a través de esas comunidades productivas empresariales para jóvenes becas durante 12 meses para que se despierten para concluirlas y para que nos ayuden a cambiar el país y luego de 12 meses incluirlos en este programa de estudios técnicos con institutos técnicos ubicados en los sectores estratégicos del país para que se sigan formando y capacitando y puedan llevar a cabo sus sueños a los sectores te tomaremos la palabra Carlos muchísimas gracias y si les incumplo como decía Alberto Fernández hace poco tendrán la oportunidad que mirándome a los ojos me alarán las orejas y me reclamarán por aquello que se dijo y no se cumplió un fuerte abrazo amigo pasa muy bien un fuerte abrazo y que viva la patria que viva